Soy un pobre gamito que no sé lo que es gozar, porque nunca he conocido el calor de un hogar. Natalia Hernández tuvo una temporada de insueño gracias a lo conseguido con la Selección Colombia Sub-17. Fue clave en el subcampeonato de la tricolor en el Mundial de India, pero ahora nuestras jugadoras solo piensan en disfrutar la Navidad. Sus planes para Navidad. En esta Navidad me queda por fin partir un espacio bastante amplio con mi familia. Espero que todos podamos estar reunidos y que van a ser unas fiestas muy bonitas, en mi caso muy especiales por todo lo que he podido vivir este año. Lo que más disfruta de la época navideña. Mi mamá siempre ha tenido esa tradición de hacer pesebre, que los vecinos, los niños de por aquí del barrio, vienen la mayoría a compartir con nosotros esos días de novena, que les dan detallitos a los niños, que comparten comida, entonces para mí siempre es muy importante cuando esa época llega. ¿Papá Noel o el Niño Dios? Esa tradición de Papá Noel o el Niño Dios, siempre mi familia trató de manejarla como Niño Dios. Recuerdo que desde muy pequeña siempre era carticas para el Niño Dios, que quería para el Niño Dios, entonces siempre lo manejamos así. ¿El mejor regalo que recibió? De los mejores regalos de Navidad que he recibido fue de pronto una bicicleta, siempre me gustó mucho el tema de las bicicletas, de los patines. ¿El regalo que nunca llegó? De los equipos favoritos míos nunca me llegó ese Niño Dios, pero pues bueno, ese sería un reclamo con amor. Me gusta el fútbol, me gusta el deporte, un guayito que me hubiera traído el Niño Dios, una camiseta de Messi hubiera sido maravillosa. ¿La carta de Navidad al Niño Dios? Y agradecerle por todo lo que he vivido este año, agradecerle porque hoy por hoy puedo estar disfrutando con mi familia y bueno, pedirle que el año que viene se vengan cosas interesantes para mi carrera deportiva, poder seguir avanzando, seguir creciendo y que bueno, que muy lejanos se los dé ese sueñito de poder ser campeonas del mundo. ¿El regalo que más espera? Ese deseo más anhelado sería tener a toda mi familia reunida, de pronto una finca donde podamos compartir, tener más adelante mi finca para poder reunir con toda mi familia, poder tener un lugar donde podamos ir a vacaciones, descansar. ¿El villancico que más canta? Mi mamá le encanta el villancico, el del gamito, un pobre gamito, que no sé lo que es gozar, porque nunca he conocido el calor de un hogar. Ahora que se celebran las fiestas de Navidad, yo sé que todos los niños muchos regalos tendrán. El mensaje a la juventud. Que se vale soñar, se vale trabajar por los sueños, que aprovechemos lo que nos queda de esta Navidad para compartir con nuestras familias, para replantear nuevas ideas para los años que vienen y trabajar con constancia para poder construir cada uno de nuestros sueños. Mi nombre es Natalia Hernández, en este momento me encuentro desde la ciudad de Cali. Quiero desearle una feliz Navidad a cada uno de los colombianos que puedan disfrutar con sus familias, que se gocen estas fiestas como nunca y nada, bendiciones para todo mundo y éxitos en los que se nos vienen los años siguientes.